Estamos viendo que dentro de las orientaciones del gobierno nacional se están produciendo jubilaciones indebidas, sobre todo en las empresas del Estado, en una serie de instituciones y empresas del Estado. Se están produciendo presiones para que los trabajadores abandonen los puestos de trabajo. ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere debilitar la fuerza organizada de la clase trabajadora venezolana. ¿Se quiere ahorrar costos en la administración pública destruyendo derechos? ¿Se quiere reducir nóminas de forma abrupta, violentando el marco jurídico establecido en Venezuela? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Se quiere crear un marco favorable para que los capitales extranjeros inviertan en Venezuela obteniendo importantes ganancias y destruyendo conquistas de derechos laborales? ¿Se quiere establecer una situación de flexibilidad laboral, de desregulación laboral, que son mecanismos propios del neoliberalismo? Nosotros llamamos al presidente Nicolás Maduro a que reflexione sobre esto. Nosotros no podemos, en Venezuela, frente a la amenaza imperialista, frente a las agresiones que desarrolla el imperialismo norteamericano para imponer su estrategia de hegemonía mundial, no podemos permitir que aquí se flexibilicen derechos laborales. Nosotros, si alguna conquista ha logrado el pueblo venezolano, es una solidez en derechos sociales y en derechos laborales, desde la constitución del año 99. En ese sentido, nosotros creemos que el gobierno no debe continuar con esa tendencia a destruir derechos, a flexibilizar las relaciones laborales, a permitir que haya tercerización y precarización laboral, a desmontar los contratos colectivos. Eso no podemos permitirlo en la Venezuela bolivariana. En ese sentido, llamamos a toda la clase trabajadora a ejercer su derecho legítimo a la lucha organizada, a la lucha consciente, a la lucha unitaria, para defender sus conquistas y para fortalecer los derechos establecidos en la constitución y en la ley orgánica del trabajo. Unidos venceremos. ¡Viva la clase trabajadora!